Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Constanza salió a tomar la delantera, sacó dos cuerpos de ventaja. Mike King ya está segundo, Fulham en el tercer lugar, cuarta Montuvia. Enseguida por dentro Isabela en el último lugar, San Mateo. Van rumbo los últimos 800 de carrera. Fulham ya dominó un cuerpo de ventaja. Mike King viene en el segundo puesto, tercera Constanza. A cinco por dentro está Isabela, por fuera Montuvia. En el último lugar, San Mateo a 12 largos. Fulham adelante con tres cuerpos de ventaja. Mike King viene en el segundo lugar, Constanza corre tercera. A seis, cuarta Isabela, a siete cuerpos y medio. Enseguida por fuera Montuvia y por dentro San Mateo. Van a girar la última curva. Fulham adelante, mantiene tres cuerpos, cuatro cuerpos de ventaja. Mike King por fuera en el segundo lugar, tercera Constanza. Faltan 300 para la meta. Fulham adelante, Mike King segundo, por dentro Constanza. En los últimos 200 de carrera. Fulham adelante, mantiene tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Mike King por fuera. Tercera Constanza, faltando 100. Fulham, cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Mike King. Fulham con Kixi. Vuelve a ganar. Enseguida Mike King, Constanza, Isabela, San Mateo, Montuvia. Y así llegaron.